Vean la distancia donde estoy Dugui, ¿me escuchas? Dugui Levanta tu pierna derecha Ay, no manches Güera, baila Así Güero, hazte bolita, güey No manches Es que chequen la distancia, estamos bien lejos Y se escuchan Ahora, corran todos como pollos No, 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 no Oigan, Dugui y la güera van caminando bien rápido No nos alcanzo Estamos Viniendo a recibir al Don Yus Eh, apame No puedo creerlo Que grabaron un video en vivo Y no me dejó mi teléfono Entonces me siento falsificado Defraudado Todo Amigos, vinimos al aeropuerto a recoger a Yusef Y me gustó mucho que vino mucha gente A traerlo No más que Yo no alcancé a grabar Con tiempo Porque quería grabar en vivo Pero se saturó la señal No me agarro muy bien Entonces ahí está el buen muchachón El buen muchachón firmando A todo lo que da Ya le pegó su desgreñada Ya lo saludé Pero ahorita pues que disfrute su momento Qué bueno Y qué bonita la gente que vino a apoyarlo Hola Sí, yo voy Qué bueno y qué bonita la gente que vino a apoyarlo La neta Porque Yusef es buena persona Entonces Vamos a ir apoyándolo Y pues A ver qué rollo Cuenta Gracias por ver el video.